Estamos con Joselo comiendo encebollado pescado como pueden ver Estamos aqui en el restaurante del Vitucho Estamos en el restaurante del Vitucho Que se ha hecho aqui mas bemolito Este es el restaurante del Vitucho como pueden ver El restaurante del Oso Aqui tenemos a Joselo comiendo cebichas Aqui tenemos al novio de Joselo que se ha conseguido una novia aca Un amigo mio no mas Y aqui estoy yo Se me acuerdan de probar mi rico encebollado de pescado Como pueden ver aqui con yuca con dobe Uy que rico Aqui tenemos la fila Chioravanti spray y correcola Nos vemos chau Restaurante de mi tio Como pueden ver bien rico los cebollados Los despedimos chau